¡Eeeh! 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 Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Estéis bienvenidos una vez más a Geometry Dash y Hoy, 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 ojo Ojo con lo que va a venir Porque es uno de los retos que No pensaba que me ibas a proponer Pero Me lo habéis propuesto Hacer muscle-ups, me tengo que buscar Una barra en un parque o subirme A un árbol o a cualquier sitio en el que pueda Subir mi propio cuerpo y Hacer muscle-ups Un muscle-up por muerte Por tanto, como es un ejercicio Que es bastante sacrificado Y te cansa mucho físicamente Voy a intentar hacer El nivel bien, voy a intentar Concentrarme, voy a intentar Darlo todo y sobre todo Pasármelo en pocos Intentos, así que nada ¡Let's go! Bueno, antes de nada decir que He cambiado el icono Y he puesto un corazoncito Porque era muy bonito, aunque no tengo El color rojo, así que lo he puesto Base tras base Base tras base ¡Let's go! Madre mía Si es que son temazos Son un temazo tras otro Esto es increíble A ver, venga, que no podemos morir Que cada muerte es un muscle-up ¡Uy, mira! Una monedita ¡Vámonos! ¡En la oscuridad de la noche! ¡Vámonos! Vámonos con mi navecita bonita y el corazoncito a la nana y esto más bad pero Vamos Veanlos Eh 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué lastreado! Vale Me he pasado la primera Podía pasar teniendo en cuenta Que es el nivel 5, es uno de los primeros niveles Pero Como soy un hombre de sobre palabra No solo de palabra Voy a ir a un parque Y voy a hacer Todos los musclet ups Que pueda Naturalmente no es para cumplir un reto Pues me lo he pasado la primera One attempt Pero quiero Hombre, pues ya que Hemos propuesto ese reto, pues hacerlo en el vídeo Así que nada, me voy a un parque Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo, sobre todo el reto Sé que no tenía que haberlo hecho, pero como he dicho Soy un hombre de sobre palabra y bueno, pues me apetecía Subirme una barra ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada Seguir proponiendo en los comentarios Vuestros retos, aún quedan muchos niveles Que hacer y muchas canciones Que escuchar, por tanto Un fuerte saludo chicos, hasta la próxima, chau